de la mañana con seis minutos, saludamos a Adolfo Mendoza que se encuentra ya con nosotros en los estudios de Avillala Televisión. Adolfo, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias a ti por la invitación y un saludo a quienes nos ven y escuchan por Avillala. Bueno, vamos a ver después de la presentación que va a ser hoy para la Asamblea Legislativa del proyecto de repostulación, la CONELCAM, la Central Obrera Boliviana, han dado a conocer de esta figura. ¿Cuál es la lectura? Esto tenemos entendido que es viable a través de la norma, lo dice la Constitución, pero ¿cómo se tiene que entender esta figura que se presenta de repostulación? Yo creo que es necesario identificar tres elementos que son fundamentales para ver la discusión de la repostulación. Primero, ¿qué pasó con el espíritu del constituyente? ¿Qué se discutió en la Asamblea Constituyente respecto del tema de la reelección? Esto nos va a clarificar porque no se trata de un invento actual de CONELCAM, no se trata de un invento del MAS, se trata de algo que formó parte de la propia discusión en la Asamblea Constituyente. El primer elemento que tenemos es lo que sucedió en la propuesta que fue aprobada por una de las comisiones de la Asamblea Constituyente, la Comisión de Poder Ejecutivo. En esta comisión, en el artículo quinto y el artículo sexto de las propuestas en la Asamblea Constituyente, ya se hablaba de la reelección con posibilidad de revocatoria, pero sin poner un límite, es decir, si se trataba de una reelección inmediata o una reelección no inmediata, simplemente reelección de las autoridades. Ese es un antecedente vital porque forma parte de la discusión de la Asamblea Constituyente. El otro tema al cual hay que hacer referencia es que inicialmente la propuesta del Pacto de Unidad, presentada el 5 de agosto del 2006, a Silvia Lazarte y a los asambleístas, a los constituyentes, me acuerdo en Pachamama, en el edificio de Pachamama, en Sucre, hablaba del periodo de mandato de 5 años y la revocatoria, y no existía un límite de tiempo. Después empezaron a introducirse los otros elementos que dieron como lugar la discusión de si había reelección, si no había reelección, si esta reelección era inmediata, si es que no era inmediata. Pasó un periodo, ¿no?